Hola mi querido Loquillo y tenemos tres invitados realmente muy especiales porque hay una serie que llegó para cautivar a todos los colombianos y para enseñarnos algo de historia y también para ver una imagen distinta de nuestro libertador Simón Bolívar, el hombre y el amante Simón, Bolívar se llama la serie ya iba a decir Simón, Bolívar se llama la serie y tenemos aquí a tres de los artistas de los actores que hacen parte de esta gran super hiper mega producción que ya mucha gente lo ha visto en el exterior gracias a Netflix y a estas nuevas plataformas el señor Eric Rodríguez que lo estamos viendo ya en este momento con un papel magistral, él es Clemente, Pablo Clemente personaje fantástico que si no lo han visto por favor búsquenlo porque realmente ha sido uno de los personajes digamos así que más se ha destacado está Majo Vargas, María 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 Vargas absolutamente divina que de pronto la vamos a ver a partir de esta noche mañana llega a ser Manolita Sáenz adolescente, muy divina y está Hans Martínez, gran actor también que es Francisco de Paula Santander bienvenido los tres al sofá de Callefeano bienvenido bueno, ¿qué tienen para contarnos de cada uno de sus personajes? bueno, Pablo Clemente que ya la gente lo está viendo por favor de verdad este personaje fantástico gracias a que ha hecho mucho teatro pues logró sacar un personaje muy bien hecho hombre muy bien preparado exacto, ¿cómo fue de verdad llegar a lo que estamos viendo ahora? ¿cómo fue llegar a todas estas mañas? a los hábitos, al gesto, al acento está como enfermo pues bueno, primero que todo buenos días a todos a todos los que nos están viendo y escuchando a los compañeros que nos están compartiendo hoy prensa con ustedes pues miren no sé, o sea realmente el reto de construir a Pablo era poder darle digamos como la ruta digamos a ese personaje que tiene una discapacidad cognitiva inicialmente y después termina en una enfermedad mental entonces digamos como que el reto era construir un mantuano caraqueño del siglo XVIII que pasara del espectro autista a la demencia frontotemporal sí están escuchando despacio, despacio ¿de dónde vas? es como el proceso es lo más resumido es lo más resumido es lo más resumido es un proceso mío en la vida más o menos es un autista a un demente exactamente ¿cómo preparaste ese personaje autista a un demente? pues imagínate investigando mucho realmente es muy importante pensar que es muy importante pensar que uno no podía mostrar al personaje desde el capítulo uno ya en todo su esplendor digamos como de la ausencia de la razón porque pues no íbamos a tener un viaje ¿no? y realmente Peto el director digamos general de la serie me dijo como necesitamos que él inicie en algo que pueda ser como un autismo leve entonces lo que yo hice fue eso pues iniciar como la ruta de eso y después llamaba a un psiquiatra y le dije me inventé esto un camino del autismo a la demencia frontotemporal y él me dijo bueno eso se puede y más allá de eso pues es un personaje que tiene mucho humor que que tenía que transitar entre lo cómico y lo trágico entonces pues ahí se dio todo el juego a veces aparece un poquito como un coronel Chávez pues una vaina ¿no? tiene como una cosa autoritaria y como de mantuano caraqueño pues de siglo XVIII entonces teníamos que ponerle una un acento sí porque él realmente es el heredero de los palacios era una de las familias más acaudaladas también del momento eran los grandes terratenientes de y lo casan con María Antonia Bolívar con María Antonia Bolívar la hermana de Simón sí eso fue realmente era hacer un juego muy lindo de un personaje que no solo podía quedar como un chistorete sino que tenía de todas maneras todo un viaje un viaje humano muy bonito uno está esperando en cualquier momento que va a sacar un cuchillo a matar a todo el mundo no pues tampoco no llega ya y Manuelita ¿cómo llega la demencia? ¿cómo preparas un personaje de Manuelita? fue un personaje frontotemporal Manuelita chiquita Manuelita adolescente porque chiquita es Cisa Sierra que es la que está en este momento bueno la verdad Bolívar fue una enseñanza fue como estar en un colegio ya que la historia de Bolívar pues no la explican medio medio en el colegio pero es como por encima pero acá ya es adentrarse en toda la historia en los amores en lo que realmente estaba pasando ahí entonces es como toda una película o sea yo me metí en una película de época recuerdo una anécdota muy chistosa que yo había acabado de salir de La Reina de Flow y llegué con un vocabulario totalmente diferente entonces estábamos en los ensayos y era el ensayo con la monja y era como una escena ahí que ya pronto van a ver y yo le decía todo bien madre no esto es época esas palabras no se pueden decir toca toca que no más respeto no sé qué entonces bueno era como pasar pero igual el barrio es rebelde Manuela claro es traviesa pero pero tiene sus fundamentos y es como que parada y es como lo que yo digo es y eso es porque yo lo digo o sea como que es súper los colombianos le tienen un gran amor al personaje tuyo porque toda la vida patrocinó el minuto de Dios ese es un azúcar ese es un azúcar es un azúcar es un azúcar es diferente loquillo no pero si es un personaje fantástico además porque de verdad es la libertadora es la libertadora realmente es la libertadora del libertador como me dijeron por ahí y es muy bonito porque es una mujer empoderada en una época donde las mujeres no lo eran entonces o sea se sale de todos los estereotipos de la época y y me dio demasiada fuerza hacerla de las escenas eran como una mujer con carácter potentes con carácter pero traviesa y contra las reglas y nunca seguía las reglas como eran entonces nada me gustó muchísimo hacer Manuelita y la creación fue bastante bonita porque en el camino aprendí demasiado ah muy bueno y ahora que Santander nuestro coronel Santander general general era fácil hacer este pero patrullero toda la información que había fue más sencillo o al contrario era un reto mayor no todos son un reto y sobre todo vale la pena destacar el trabajo de todo el equipo obviamente pero digamos que desde este punto de vista el trabajo de Juan Uribe y del equipo de libretistas con los historiadores hicieron un trabajo en filigrana o sea realmente entregaron un material desmenuzado limpio no había pierde ajá y eso determinaba que el proceso de trabajo fuera aún más extenso entonces en el caso del personaje de Francisco de Pablo Santander habían muchos detalles y la historia y la historia igual cuenta muchas cosas Santander Bolívar antagónico bueno siempre amigos las cartas lo dicen la historia también lo dice pero también llega un punto en donde sus ideas políticas los distancian y hace que eso que al chocar tomen rumbos totalmente opuestos y eso es interesante desde el punto de vista dramático ya no hay ningún billete que traiga al general no de acuerdo que estaba pero saldrá de dos mil saldrá el nuevo de cien mil mostremos el billete que te dieron por ahí un compañero de grabada David Velázquez que interpretó a Santander un billete de 500 le estaba diciendo y me lo regaló la cara es igualita la cara es igual la de Hans uy que lindo que recuerdo tan bonito billete de 500 pesos billete de 1993 de acuerdo por las calles de Dabeyban yendo a comprar dos rollos de papel higiénico una panela una libra de café una libra de azúcar y parvita con un billete de 500 pesos y una docena de huevos todo eso es cansado lo que pasa es que yo me sacaba todo eso a escondidas y con todo ese desayuno era necesario el papel higiénico ¿ya habían trabajado cosas de época ustedes? no de la televisión nunca yo no yo sí había en el canal el canal Tro hizo unos especiales Roberto Reyes Televisión Regional de Oriente los Santanderes correcto hicieron la historia de la miniserie de Santander y ahí interpreté a Bolívar además que es importante destacar para el pueblo colombiano que no se escucha porque también hay que culturizar a la gente un poquito que estos dos personajes Bolívar y Santander se ponen sus nombres en honor a los dos departamentos que tenemos no, no, no eso es al revés no le pegaba a la gente oiga no le pegaba a un aro no, ¿qué es esto? bueno, abajo más o menos cuando vamos a empezar a verla más o menos bueno más o menos entre hoy y mañana entre hoy y mañana esta semana como sea van a poder conocer a Manuelita Sáenz adolescente entre hoy y mañana muy chévere ¿cuántos capítulos más te quedan? sabemos pues yo creo que ya estoy casi como la recta final llegando a la derecha sí, ya casi estoy ya de la derecha que haya una nostalgia de ya de pronto salimos claro, sí pues es que funda o sea, para mí eso fue una oportunidad increíble que nunca me ha pasado conocer pues a tantos talentos no solo como colombianos sino también venezolanos españoles, actores poder trabajar con directores como Andrés como Peto como Rayo no sé para mí fue un viaje increíble pero ya estás en algo ¿no? ¿en ese momento? ¿no? pues realmente no ¿en teatro? ¿en teatro? sí, pues yo no, lo que pasa es que igual pues yo dirijo teatro yo hago mis propios talleres yo pertenezco a muchas compañías también de teatro entonces pues si no estoy haciendo te o estoy haciendo siempre teatro ah, bueno ah, bueno y Hans y Hans bueno, ahorita conjunto a Bolívar está la ley secreta ah, está secreta en la ley secreta ahí estamos sí y viene la segunda temporada bacana ¿qué personaje haces en la ley secreta? tendrías que averiguarlo ¿qué personaje? ¿qué personaje haces en la ley secreta? se llama el sargento Mendieta que más adelante lo van a ver hace parte de la línea de construcción de Luis Eduardo Arango hace un personaje ah, con los grandes con María Cecilia entras? sí, sí, sí es correcto ya con los veteranos ya estás trabajando con los veteranos así y bueno viene la segunda temporada de Distrito Salvaje en Netflix ah, qué bien eso es de casa ahí nos vemos ahí nos vemos ¿cómo se llama? ahí yo estoy en el capítulo de 4 ¿cómo se llama la serie? Distrito Salvaje la protagoniza Juan Pablo Borrava y Cristina Umaña sí dilo de una manera más seductora distrito salvaje distrito salvaje dilo Wild más Wild Wild otra cosa ¿qué? pirata que su merced tiene algo aquí preparado para los actores sí, les tenía una ancheta navideña precisamente acá con todo el cariño pero también pues hay que decir que los actores de esta súper mega ultra producción han estado preparando muy bien sus personajes entonces vamos a hacerle un pequeño test donde ellos van a poder participar vamos a ver quién gana este no, no, para nada son preguntas el que las sabe la responde dame el favor con la invitada el que la sabe la responde ustedes alzan la mano y dicen el nombre de cada uno el nombre de cada uno listo sí, participa bueno, tú eres invitado bueno, sí, la verdad sí, la verdad es que vienen días Loquillo es un invitado pago al programa eso es prácticamente bueno hago la pregunta cada uno el primero que dé su nombre tiene derecho a contestar vamos a la primera a ver ¿cómo se llamaba el caballo de Simón Bolívar? Erick Erick Hans Hans Palomo ¿cómo se llamaba? o sea, Hans o Palomo ¿cómo se llamaba el caballo? yo me llamo Hans el caballo se llamaba Palomo eso es correcto yo tengo otra teoría ¿cuál? el caballo de Simón Bolívar se llamaba ah, sí también es válida bueno, vamos con la segunda pregunta ¿en qué ciudad de Estados Unidos hay una estatua de Simón Bolívar? es así, no me la he dicho ay, no ¿en qué ciudad de Estados Unidos? en Estados Unidos hay una estatua en el parque central 5, 4, 3, 2, 1 por ahí escuché a alguien que dijo sí sí señor, está en el Central Park de Nueva York lo dijo, lo dijo Loquillo no, lo dijiste no lo dijiste no, lo dijo Loquillo no, lo dijo te estás haciendo loquillo pero tú no pero tu respuesta no vale porque tú tienes demencia pero es frontotemporal es frontotemporal bueno, vamos con no, Loquillo dijo que no creo que en el centro del parque pero sí, sí entonces el punto es para nuestro invitado bueno, vamos con la siguiente pregunta frontotemporal que dice así muy bien ¿cuál es el primer pueblo de la Nueva Granada en declarar su independencia? el primer pueblo hay una Nueva Granada yo todas las de distro siempre igual redondita 5, 4 Santa Fénix no es que o sea una historia 2, 1 fue la hermosa y bella ciudad de Montpós fue la primera se declaró independiente el 6 de agosto de 1810 Santa Cruz de Montpós ahí está la pregunta bueno, vamos con la siguiente en el acta de independencia en el acta de independencia ¿cuál de estos personajes firmó la famosa? no, pero es que todas estas preguntas son como todos estos personajes firmaron Nariño ¿Bolívar o Santander? ah, muy fácil ¿Bolívar? Nariño ¿Bolívar? ¿Nariño? ¿Pero qué fue lo que firmaron? ¿Bolívar? el acta de independencia Dios el acta de independencia Chile, por Dios no, olvídalo ¿listo? mira, antes que todas estas preguntas son como para amparo ¿alguna otra opción? Nariño yo dije Nariño y la respuesta es es incorrecta entonces resulta que aunque parezca aunque parezca increíble ninguno de los tres firmaron el acta de independencia fueron otros los que la firmaron pero en esa en esa acta no aparecen ni Nariño ni Bolívar ni Santander se firmó el 20 es una pregunta capciosa de julio de 1810 sí señor es increíble ¿por qué le haces esa pregunta? a los indicados que lo quieres corchar que ninguno de los tres porque parece increíble pero ninguno de los tres vamos con la última esa es la última ya eran tres filias y le vamos a dar la última opción para que lo que yo participe porque yo creo que lo que yo puede saber la respuesta última pregunta chicos ¿en qué parte se firmó el acta de independencia? esa sí está fácil está fácil ¿en qué parte se firmó el acta de independencia? piensen ¿en qué parte tú crees toda esa parte de la historia? ¿en qué parte? 5 ¿en qué lugar? 4 ¿en qué parte se firmó el acta de independencia? en la parte de abajo en la parte de abajo de la boca es que toca con ustedes así para los que no conocían a Hans hace parte del cuento Hans y Gretel no ese es Hansel es Hansel bruto no le pegué a una oiga no le pegué a una oiga un aplauso lo hicieron muy bien yo quiero aprovechar este espacio para preguntarle a Majo cómo va con su libro con mi libro bueno el libro se llama constelando en el amor que hace dos meses siempre mi libro fue como por el lado de las fases lunares así como la luna tiene oscuridad y luz lo mismo es el amor así empezó el personaje entonces mi libro se divide entre la oscuridad del amor que es toda este despecho corazón roto y demás y la luz que es todo esto de las pupilas enamoradas sensaciones indescifrables pero ¿qué tanto sabes del amor a tu edad de niña? pues la verdad lo que he vivido con mis abuelos que mis abuelos llevaban 65 años de casados se conocieron cuando tenía ella 15 y él 16 se casaron tuvieron 11 hijos que entre esos está mi papá mi abuela murió hace dos años y mi abuelo me contó toda la historia y la verdad esa fue la inspiración esa fue la inspiración para el libro Majo es hija de Yuri Vargas no, hermana Majo es Yuri Vargas es una cantante mexicana no, Majo bueno, explícame Majo menos cómo es el tema de la postura enamorada o sea, tú logras saber cómo esa persona si realmente está enamorada por la pupila ¿qué pasa? no, bueno la verdad todos los escritos que están en pupilas enamoradas son todo lo que mis ojos ven en esa persona como, no sé hay uno que dice veo un hombre soñador emprendedor y pierdo mi cabeza por su cabeza como cosas así entonces las pupilas le coloqué pupilas enamoradas precisamente porque las pupilas se dilatan cuando ven algo que realmente les gusta ¿cómo veo las pupilas? yo no estoy bien ay, Carlitos tiene la pupila dilatada no, él tiene el ojo dilatado que es otra cosa compañeritos hermosos yo quiero que ustedes ustedes personalmente inviten a la gente que ya está conectadísima viendo a Bolívar cada noche encarretadísimo estamos todos conociendo aprendiendo esta historia aprendiendo pero ¿por qué tienen que seguirla viendo? de aquí para allá ¿por qué? porque aparece ya el personaje de Majo y bueno el tuyo se sigue desarrollando este señor el patrullero Santander el patrullero Santander sigue el patrullero ascendiendo en su carreta señor general yo creo que todos no se pueden perder Bolívar no solamente porque es una historia maravillosa sino porque construye el árbol genealógico de nuestra historia de la nación si no conocemos realmente de dónde venimos estamos destinados a que sucedan cosas que de pronto no queremos en el futuro y hoy muy seguramente cosas como la igualdad que hace 200 años era una premisa lo sigue siendo entonces no se lo pueden perder de verdad fue hecho con amor la palabra sacrificio esta empresa no solamente por la historia sino porque todas las cabezas toda la producción todos los actores todos los equipos que trabajaron lo hicieron con mucho amor con mucho sacrificio no se la pueden perder se nota Majo algo que decirle a todos los oyentes de la calle que te aman aquí bueno me parece que no se pueden perder Bolívar porque es una serie que nos enseña muchas cosas la verdad vi amores pero amores que también se pierden pero hay miles de cosas que uno dice guau o sea hay que verlas y que no se pueden perder Bolívar todas las noches se les va a dilatar la pupila se les va a dilatar la pupila y Pablo Clemente pues pues yo que puedo decir que puedo decir esto tiene una gran relevancia artística porque tiene una calidad cinematográfica de una factura que me parece que Caracol se mandó con toda a hacerle al público colombiano un producto de calidad y Caracol sin factura no para internacional exactamente lo que yo y sobre todo que el público colombiano se merece conocer otro tipo de historias que lo reivindiquen precisamente con la identidad con la identidad histórica como decía Hans que me parece importantísimo que que todo el mundo tenga presente de donde viene y sobre todo que casi 400 actores pasamos por esa serie entonces hay demasiado talento para apoyar y para seguir pues sí para seguir disfrutando entonces maravillosa estoy muy orgullosa de hacer parte de esta producción con mis compañeros 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 Gracias.